Para mí un placer, a veces estoy yo, está otro, bueno hoy me toca a mí, para mí este remate es un placer venir a acompañarlo a Walter y a toda la gente de las cabañas que están en la doceava exposición y en el onceavo remate junto a Maderán, remate que siempre junta gente, que junta la expo misma, concentra gente, buena gente, gente de campo, gente simple, una cosa muy particular que tiene este remate siempre es que te encontrás con la gente y le gusta venir a la gente, le gusta el paisaje, estar, acompañar a las cabañas, todas las cabañas son de gente querida en el ambiente y eso hace que el remate siempre sea un éxito, como en los últimos años, por supuesto, años mejores, años peores, el clima que siempre influye, que acompaña el país, los problemas típicos de la Argentina que hacen que un remate pueda ser mejor que otro, bueno, eso está librado al azar como siempre, sabemos que vivimos en la Argentina y que es así, hoy nos toca un año raro, políticamente raro, con una economía rara, pero bueno, estamos todos acá con la característica típica del productor argentino que es ponerle garra y estar siempre presentes y ayudando, así que bueno, agradecer, arrancar por lo que corresponde, agradecer a la Asociación de Productores y Ganaderos de Villa Iris y Zona en su doceada exposición, en el remate número once junto a nosotros, a las cabañas y productores que siempre están, creo que hoy hay una sola cabaña que se incorpora, un productor que se incorpora, después el resto son todas cabañas que están desde el principio, eso también hace a un buen grupo, un buen grupo de cabaña, un buen grupo de trabajo, hoy estábamos allá atrás viendo los toros y bueno, había uno de los dueños que decía, bueno, damos la elección por todos porque ponerme yo delante o ponerlo él atrás y que él está delante, bueno, un equipo de gente de cabañas que se cuidan entre ellos y que eso hace que tengan muchos años de permanencia en el terremate. Bueno, agradecer por supuesto a Walter por la garra, nuestro representante acá en la zona, que está siempre a un, la organización de todo para que salga todo de punta en blanco, y por supuesto a todos ustedes que se han venido para acá y a las que están conectados en internet, que no sé cuántos son, Diego, pero sé que son varios, que van a estar ahí apoyando el remate por internet y a todos ustedes que se han venido para acá en un día, por suerte nos ha tocado un día lindo. Así que bueno, vamos a las condiciones de ventas y arrancamos nomás, condiciones de ventas para los toros, 60, tanto toros como vientres van con las mismas condiciones, 60 días libres dan las cabañas y dan la posibilidad de 60 días al 16%, o sea el 8% mensual. Pueden ser 30 más o 60 más, sepan que es el 8% mensual, si toman 60 más es el 16, la verdad es un regalo para lo que está pasando en Argentina en las tasas del 8%, ¿no? Creo que es un buen gesto de parte de los criadores dar 60 días libres más 60 días más al 16% es un regalo. Bueno, tanto en los toros como en los vientres también, así que aprovechenlo.